Bueno pues ya estoy otra vez aquí en Paladín, si hoy vamos a reclamar este cofre primero que tenemos aquí de estos que me dieron de subir de nivel creo o de no sé de qué, vale, no tenemos nada así importante y este cofre, este cofre si es importante, es un cofre que nos están regalando por 3 victorias, vale, si abrimos, si conseguimos 3 victorias nos van a dar este cofre con skins... ¿Esto es gratis? No pasa nada, yo no pierdo la fe, ha sido algo gratis que me da igual, pero lo importante viene ahora porque vamos a desbloquear a este nuevo campeón a Strixx que está hiper roto, es un flanco, vale, un daño de estos, no sé cómo se llama, el campeón que hace pupa y hace muchísima pupa, demasiadísima pupa, vamos a comprarlo, vale, vamos a desbloquearlo con nuestro oro que he estado ahí farmeando dos días, que por eso no tenemos el gameplay antes y ya tenemos al bicho este, voy a leerme las habilidades, voy a hacer mi baraja y... Y vamos a partir, venga, hasta ahora, ¡shiu! A ver, os cuento un poco, he comprado esta estabilidad, esta carta máxima, también he comprado esta, esta, a ver, que os lo puedo enseñar, esta, esta y ninguna más, creo, las demás ya las teníamos de base, pero esto es mi baraja, esto va a ser la baraja con la que vamos a estar jugando por si queréis copiarla, no os lo recomiendo porque yo soy bastante manco haciendo barajas, ya lo sabéis, no pasa nada, y estas son las habilidades, os las pongo así un poquito por encima para que las veáis, es una especie de mezcla entre Kinesa y Víctor, es una mezcla entre Kinesa y Víctor, creo yo, en mi cabeza es algo así, tiene habilidades muy locas y están muy opes, demasiado opes, vamos a partida, venga. Bueno, pues yo creo que así podemos ir tranquilamente, vamos a ver, tenemos esto así, perfecto, vamos a ir manoseando un poco las cosillas, madre mía, esto qué vaina es, vale, tenemos ya 14 balas y aquí... Disparo, y ya está, y recargo, vale, pues yo creo, creo que podemos hacerlo bien, a ver, uy, 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 creo que se nos puede dar bien este señor, a ver, vamos a intentar hacer aquí toda la del flanco, por aquí, vamos a ir por aquí, es que esto, yo no lo veo como un campeón de años, yo lo veo más como un flanco, me he colado por ahí, por esa esquina, a ver, vamos a ir por aquí, vamos a ir por aquí, a ver si conseguimos matar a alguien, quiero matar a alguien, yo con matar a gente, me conformo, uy, vamos, no, 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 me han matado a mí, Dios mío, por no cambiar de arma, si hubiera cambiado de arma, habría matado a esa pargel, sí o sí, mira, mira que mal lo estoy haciendo, mira que mal, me han matado entre un golpe, Dios mío, a ver, vamos a intentarlo otra vez, vamos a intentarlo otra vez, a ver, la, 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 por aquí, derecha, entonces he dado toda la vuelta y yo pensaba que estaba haciendo todo worth, pero en realidad no, no ha sido nada worth, a ver, por aquí, a ver, quién hay por aquí para que yo pueda matar, pues nadie, está todo, estamos capturando por mí, está, está bien, si ganamos será un GG, y si no ganamos, pues por lo menos nos habremos echado unas risillas, a ver, bueno, a ver, venga, vamos, que te reviento, así que tiro una bola gorda con esta Q, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, vamos, esto, esto es una locura, me está recordando un montón al, al, al juego este de tiros que juego yo, que soy tan pro, el, que, no, lo diré, payday, al payday, al payday, tiene una, una cadencia como el payday, me está haciendo sentir como, como en el payday, sí, a ver, oh, oh, vale, nos hacemos invisibles, ah, pues no, vale, tengo que acordarme de las, de los botones, porque, no, no me estoy acordando, mira, mira, mira como me hago invisible ahí, mira, oh, que invisible, madre mía, no soy yo el más invisible del lugar, increíble, debería pillar, eh, lo diré también, mmm, agilidad, agilidad, me vendría muy bien con este señor, voy a subir por aquí, por las risas, eh, y por aquí, eh, es por donde tendría que haber bajado, vale, vamos a subir por aquí, por las risas, a ver a quién me encuentro, ¿vale? a ver, a ver, a ver si te reviento, bueno, estoy todo, mía, habéis visto, es que da igual, da igual lo que haga, estoy todo rotísimo, me ha matado este señor, ¿de cuántos golpes? a ver, con su arma, se ha hecho invisible, eh, ya está, muerto, muerto, esto es, es, Matar y matar y matar Agilidad, pues sí, por las risas Y también voy a pillar a Ancora Para reducir un poquito los daños de ataque directo No pasa nada, está todo bien A ver, vamos empujando 48 segundos, 47, vale Con este tiempo yo creo que podemos empujar bien, ¿no? A ver, ¡pum! Perfecto, esto lo que hace también es Lo que hace es Cegar, la ulti de este señor es un poco Una ship increíble, ¿vale? Vamos a recargar Tenemos 14 balas, o sea, esto está muy bien Yo creo que hemos... Muy bien Y a cohetiarme y toda la ulti, no pasa nada No tenemos tan que iba a decir, pero si no, sí que tenemos Tenemos a Baric, ¿vale? Cambiamos de arma Por las risas, otra vez Esto parece que va a ser por las risas, ya sabéis cómo es esto ¡Pum! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que te reviento! ¡Vamos que te reviento! ¡Vamos que te reviento! ¡Vamos que te reviento! ¡Vamos que te arropeando! Y me hago invisible Voy a empujar Porque estamos aquí No está, no está el tanque Está el tanque, está el tanque, está vivo El tanque está vivo, tío, ¿dónde está el tanque? Detrás de mí Detrás de mí A ver, si yo lo vea Míralo A ver, no, no lo veo Acabo de llegar, ¿verdad? No lo sé, pero se lo estaba pasando bien No pasa nada, no pasa nada Buen trabajo No pasa nada U, P, U, V, G, R Así Perfecto Para que jueguen esta ronda Contentos Porque si jueguen contentos Mis compañeros Pues seguramente Podramos ganar Podramos Podramos Es un nuevo verbo Que estoy confeccionando yo solito Vale, por aquí Paladins Venga, vamos Vamos a ver el Esta vaina Que no sé si la hemos visto Bien A ver Bien Está bien, vale Vamos a ver Vamos a intentar flanquear otra vez Por la izquierda Vamos a ir por detrás de ellos Creo Si lo hacemos bien Y si no lo hacemos bien Pues Ahí estaremos A ver ¿Hasta dónde quiero ir yo por la izquierda? Es la gran pregunta ¿Hasta dónde puedo llegar por la izquierda? ¿Puedo llegar hasta aquí? Y bajar Y luego Míralo, míralo, míralo Mira, está casi Ahí está, casi No, no Quiero cambiar de arma No ¿Qué yo quiero cambiar de arma? ¿Por qué no sé cambiar de arma? No me estoy acostumbrando nada bien a estos controles No me ha pasado nada No me ha pasado nada Soy un noob Soy un noob Pero muy amoroso A ver Venga, por favor Déjame salir Martinovsky Mata a todo el mundo, por favor Matalos por mí Martinovsky es un chaval que estaba hablando con él Porque estaba poniendo un acento de inglés Un poco Un poco Especial ¿Como los que pongo yo? Pues nada, lo menos de él La verdad Estaba siendo muy especial De hecho ¿No? ¿Será el de Mismísimo backing Aparas, no? A ver Tiramos esto Porque sí Vale Sin problema Y matamos O no Sin problema A ver Ya empecé a nada Ya empecé a nada Jame Irme Quiero irme Soy invisible ahora mismo No me están viendo Vale Perfecto Eso ha sido un acierto El tirar esa vaina ahí Bueno Recargamos No tenemos Vida Apenas Vamos a recargar la otra arma también Porque nos va a hacer falta Creo yo Y vamos a tirar Perfecto Perfecto Recargamos Otro Otro Otra balita por aquí Porque nos puede venir muy bien en algún momento Que no sabemos cuál es Venga Vamos Tres Capturando Está siendo muy interesante esta partida Uy Uy No 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 Nos matan Nos matan ¿Cómo nos ha matado? A ver Que yo lo vea Enséñame lo que yo lo vea Por favor Vale Nada Un golpetazo Me echo invisible O no No me echo invisible No No estoy sabiendo hacerme invisible O eso O que tengo un lag terrible A ver No F8 A ver A ver que yo me esconda Por favor Vale Pensaba que había dejado de grabar F8 F8 F7 No 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 sé mirar el lag ahora mismo No sé mirar el Los MS Es nuestro este Si no Si vamos Estamos empujando Vale Que me he perdido un poco ahí Me he quedado compungido Con la miradita del lag Bien Aprenderé A cambiar de arma En algún momento Puede ser Puede ser A ver Voy a irme por aquí Tranquilamente Estamos gastando ahí todas las cargas de De vaina De vaina de invisibilidad Y Vamos a subir por aquí No nos queda otra Vamos a subir por aquí A ver si pegamos un tirillo Así Un tirillo Que esté bien OP Pum Vale Perfecto Muy bien dado Nos hacemos invisibles otra vez Porque ¿Por qué no? Y vamos a darle a este crack Vamos Que te mato Vale Tiramos esta vaina Y Ya está De momento está Por aquí ¿Qué más tenemos? Vale Vamos Te reviento No Nos hacemos invisibles O no Porque nos hemos quedado sin eso O que está pasando Que yo lo vea Por favor Que me he perdido No entiendo No entiendo qué ha pasado Me ha matado sin verme ¿Habéis visto? A través del muro Que increíble Que increíble Esto por aquí Manos diestras Dame manos diestras Que me hacen falta Porque soy bastante manco Vale ¿Os habéis fijado que la baraja se llama diestro? Por cierto Eso es algún detallito que Yo me he dado cuenta Bueno A ver Por favor Gracias Me puedo hacer invisible Se da mucho más guay Todo Vale Por aquí Perfecto Creo que le he dado No os lo puedo prometer Y empujamos la carga Sí Sí Bien GG Good job otra vez Good job Good job V-V-G-N Good job Yes Venga ahí Vamos Animando al personal Que soy un crack Animando ¿Os habéis dado cuenta o no? Buah Increíble Esto está siendo muy amazing Que te cagas en el G Y Bien A ver ¿Qué nos han dicho? Someone Someone Kill Maldamba No estoy leyendo absolutamente nada El chat ¿Vale? Estoy Hiper perdido Estoy muy perdido En este momento del gameplay Vale Pero me lo estoy pasando muy bien Me acaban de proponer ir a Benidorm Y si voy a Benidorm Obviamente haré un unboxing Del videojuego de Hannah Montana Como hizo Vegetta No No voy a ir a comprarme el juego de Hannah Montana No Pero sería muy guay en realidad Sería muy muy troll Sería una cosa muy troll De hecho igual debería hacerlo Debería hacerlo Cosas que me dicen por Whatsapp ¿Te vienes a Benidorm? Venga vale Con el partner ropago Si te parece Ah no Que no tengo Ah no Que no tengo Y dirás Pues es porque eres un manco Y te diré Pues no Soy bastante pro Gracias Soy bastante pro ¿Habéis visto como he matado a ese pedazo de Makoa? ¿Os habéis fijado no? Vale Yo solo quería que os fijara ahí En estas cositas Que yo hago Tan Ok Vale Bueno Me revientan Tendrá este La mayor vida Western Pues GG Hasta aquí el tiempo de hoy Espero que os haya gustado mucho Les agradezco en los comentarios Animales Y compartid Y suscríbete Y me voy a desagrecer En la caja de skill center Mucha información interesante Como por ejemplo Cosas secretas Y hay mucho más que añadir No creo que no No me ha llevado al MVP Pero no pasa nada Hasta luego Adiós ¿Queréis ver esta vaina? Yo os lo dejo Por mi no hay ningún problema Perfecto Mira que doble kill Más interesante Tiene un poquito de aimbot O Nada a mi la impresión Bueno GG Me da igual Vamos a ganar Uff que pestea aimbot Tendrá un poquito de aimbot Tendrá un poquito de aimbot